Hay un ambiente en este momento en el país de dirimir esta discusión en los medios. A mí me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometido a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita, no se tramita o no, cuando eso es una función constitucional del Congreso de la República. Me parece preocupante que se inunde el país de una serie de discusiones sin que surta el trámite constitucional y legal que no tiene que hacer es el Congreso de la República. El gobierno ha presentado sus propuestas, siempre continuará presentando sus propuestas, pero es el Congreso en su independencia, en su análisis, y hoy tienen ustedes aquí los responsables. En el Congreso de la República, la comisión séptima de dirimir las diferencias, los conflictos, porque por supuesto no vamos a poder estar de acuerdo en todo, pero tampoco vamos a estar en desacuerdo en todo. Esa diferencia, la búsqueda del interés público pasa por la negociación de los múltiples intereses particulares, pero si tu interés es tan absolutamente particular, debes tener la generosidad de entender que tiene que prevalecer un interés público. Y en ese sentido, es el Congreso de la República el lugar de las instituciones, no es el fallo de un medio de comunicación el que dice cuál es el trámite de una reforma o no. Es la representación democrática del Congreso, que mal o bien, con críticas o no, que tenga la democracia colombiana, el doctor Germán Rosso fue elegido por el pueblo, fue elegido por el pueblo, así como el doctor Mancamino, y así como todos quienes están aquí presentes, fueron elegidos por el pueblo colombiano para tomar las mejores decisiones en pos del pueblo colombiano, y eso no puede ser usurpado por la decisión mediática de dictaminar fallos por encima del criterio y la discusión de la institucionalidad democrática del país. Me preocupa ese precedente y hago un llamado a que por la vía democrática resolvamos, y la vía democrática es la que la ley y la Constitución definió como el escenario para eliminar nuestras discrepanzas. Muchísimas gracias.